Bien, habíamos visto que el último día que la presión de un gas pues tenía una forma de este estilo. Esto es una parte de energía cinética microscópica, mientras que esta es una parte macroscópica. Entonces estamos relacionando algo macroscópico, como es la presión de un gas en un tanque, en un recipiente, con elementos de la molécula. Y era una expresión bastante interesante, nos habíamos quedado aquí. Pero, si recordamos, hay una ecuación de gases perfectos que dice que P por V es igual a nR. T, número de moles, R la constante de los gases, y T la temperatura, que también a veces se escribe como n, la constante de Boltzmann, K por T. Entonces, claramente, en el resultado del último vídeo, hemos llegado a una expresión donde, de alguna manera, si comparamos, podemos ver que despejando de aquí el volumen, el volumen pasa multiplicando, podemos escribir lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí, para que se vea bien. P por V es igual a dos tercios de n, por un medio de m, por la velocidad cuadrática media molecular. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, esta parte de derecha, que es lo que hemos obtenido de nuestro modelo microscópico, recordemos, del vídeo anterior, de que las moléculas están en un cubo, y que van rebotando en las paredes. Toda esta parte de aquí, la podemos identificar con toda esta parte de aquí. Si hacemos eso, nos encontramos con lo siguiente. n, K de Boltzmann, por la temperatura, es igual a dos tercios de n, número de partículas, un medio de m, la velocidad cuadrática media, de las partículas. Pues, claramente, se me va de aquí, el número de partículas, y me encuentro una definición, nueva e interesante, para la temperatura. Fíjense que ahora, vamos a quitar esto de aquí, y fíjense que ahora, la temperatura, la temperatura tiene una forma diferente. Nos encontramos que la temperatura, pero vamos a ver si nos cuento. La temperatura, esto hay que secarlo un poco, que si no, no sale bien. La temperatura, ahora, la podemos definir como, si la ponemos aquí, 2 partido por 3K de Boltzmann, por un medio de m, la velocidad cuadrática media. Entonces, de alguna manera, estamos asociando, la temperatura con la energía cinética molecular. Entonces, a más temperatura, hay más energía cinética, las moléculas se mueven mucho más rápido. ¿De acuerdo? Con, a más temperatura, más energía cinética molecular. Es decir, otra vez, una cantidad macroscópica, que la podemos medir con un termómetro, con una cantidad microscópica. bien, pues si, si analizamos esta ecuación un poco, la podemos despejar, y nos encontramos, esto, puede subir, multiplicando, 3, el 2 pasa dividiendo, Viendo K de Boltzmann por la temperatura, igual a un medio de M, la velocidad cuadrática promediada. Fíjense, la velocidad cuadrática promediada. Es decir, la energía cinética es proporcional a tres medios la constante de Boltzmann por la temperatura. Bien, y esto es aquí entra el teorema de equipartición de la energía. Recuerden que en el día anterior esta cantidad era la velocidad media en X más la velocidad media en Y más la velocidad media en Z. Era en las tres direcciones del espacio donde promediaba la velocidad media. Entonces, de alguna manera, este 3 de aquí, lo que viene a decir el teorema de equipartición de la energía, el teorema, vamos a escribirlo aquí, de equipartición de la energía, en termodinámica o en mecánica estadística, que es esta parte de la física, es que las tres direcciones del espacio, que son la X, la Y y la Z, van a contribuir de manera idéntica el movimiento aleatorio en las tres direcciones del espacio con la temperatura. Es decir, esto de aquí, esta V es escrito de otra manera tres veces si son idénticas la VX, la VY y la VZ, por aleatoriedad, casi no me sale, perdón, el cuadrado va aquí dentro, para que no quede duda del promedio. Entonces, miren que este 3 viene de la contribución de la X, de la Y y de la Z. Y lo que está diciendo el teorema de equipartición de la energía es que un medio, solo la tercera parte, de K de Boltzmann por la temperatura, es igual un medio de la masa de V de X, de X, de Y o de Z. Esto es lo que está diciendo el teorema de equipartición de la energía. Que cada dirección del espacio contribuye de una manera aleatoria a la energía cinética promedio del gas y a la temperatura del gas. ¿De acuerdo? Eso es algo así, pues sencillo, no parece tampoco muy complicado. Y entonces, la energía cinética se llama traslacional porque es que el gas puede ser, las moléculas pueden ser traslacionales que golpean, pueden vibrar, que se llama aspecto de vibración, o pueden rotar alrededor una de otra. Hay varios tipos de acumular temperatura, entre comillas, de energía cinética. Pues la energía cinética traslacional, que es puramente los golpes con las paredes del recipiente, del gas, estos golpes que van golpeando unos con otros. La energía cinética traslacional la podemos escribir como n veces un medio de m por la velocidad cuadrática media. ¿De acuerdo? Por la velocidad cuadrática media. Que será tres medios. Aquí estamos cogiendo las tres direcciones del espacio, con el teorema de equipartición de la energía. Número de partículas, por la K de Boltzmann, por la temperatura, o tres medios de número de moles por R por T. Esto es una manera también de el teorema de equipartición de la energía. Lo que nos está diciendo es lo que significa el tres que aparece en estas ecuaciones. Este tres, que son las tres direcciones del espacio. Eso es lo que dice el teorema de equipartición de la energía. Que contribuye a las tres direcciones, la X, la Y y la Z. Bien, pues por último se define, es sencillo, no tiene mucha más historia. Sencillamente que cada dirección está promediando en la temperatura, el movimiento es totalmente aleatorio. Y por último, pues sería interesante escribir una expresión en función de la temperatura para la velocidad molecular media. Vamos a escribirlo La velocidad molecular media, podemos poner perfectamente que es la velocidad molecular media, es decir, como la velocidad cuadrada tenía esta forma que salía aquí al cuadrado, al despejar el cuadrado no sale tres veces la constante de Boltzmann por la temperatura partido por la masa, ¿de acuerdo? Esta M de aquí, ¿vale? Con las digamos aquí lo que he hecho, uy, esto se me ahorró un poco. He puesto el tres y M es la masa molecular. Bien, esto de aquí, la raíz cuadrada de esto es la velocidad promedio de las moléculas, ¿vale? Y se puede escribir también para el modo más compacto, que lo pueden encontrar los libres de texto, 3MT, 3RT de partido por M, R es la constante de los gases perfectos y la M grande es la masa molar en kilos por mol, ¿vale? La masa molar en kilos por mol. La masa molar en kilos por mol. Para que esté todo en interacción, esto colocado en kilos por mol, RIT nos sale la velocidad molecular media, ¿de acuerdo? Bien, pues venga, ya está esto. Bien, pues venga. 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 ¡Gracias!